Hola, ¿qué tal? Soy Germán Nuri, Karen Cala, Jordan Raules, Alejandro Buitrago, voy en décimo semestre, estoy en el ciclo tecnólogo, estoy en sexto semestre, voy en octavo semestre, escogí la CUN, la verdad, porque facilita mi recurso. El económico me pareció que es un buen elemento para poder estudiar acá medios audiovisuales. Yo estudio en la CUN porque por la relación precio-calidad y por los ciclos técnico-tecnólogo y profesional que ofrecen. Era porque tengo unas buenas referencias de presentes desde la CUN, son muy buenos, acá en la CUN. Pues los festivales de la CUN son muy buenos. El festival de cine que llaman el festival en Brion. Brion es un festival maravilloso donde se premian a los estudiantes. La CUN se diferencia de otros porque... Es divertida pues, ya que salió la parte de mi televisión y pues me estaba enfocando en el sonido, pero me gustó la producción. Era prácticamente por maquillar efectos especiales.